Más abajo, más abajo, ¡eh! ¡Uña! Sensual, 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 sensual Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza ¡A ver todos! Movimiento sexy, movimientos sexitosos Una mano en la cintura, una mano en la cintura Movimiento sexy, dos, movimientos sexitos Dice, y más en un pega, dice ¡Sobre esto para abajo, para abajo, para abajo! ¡Sobre esto para arriba, para arriba, para arriba! ¡Sobre esto para abajo, para abajo, para abajo! ¡Como! ¡Sobre esto para arriba, para arriba, para arriba! Sensual, movimiento sexual En el fondo, movimiento sexy, sensual Movimiento sexy, sexy Una mano en la cintura, una chuna de baile ¡Es una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Seguimos, seguimos con más sesión ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Robbins? ¿Qué tenemos? Vamos a venir todos juntos Vamos ¡Chin! 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 Vamos a venir todos juntos ¿Qué tenemos, Robbins? ¡Chin! 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 ¿Qué tenemos, Robbins? ¿Qué tienes así? ¿Qué no ves que estoy loco por ti? ¿Qué tenemos, Robbins? ¿Qué tenemos, Robbins? ¡Gracias! 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 A ver, levante la mano a los bandidones Esa noche Levante la mano a los bandidones Mi compa, mi hipógeno A mi compa, a la niña Morales Levante la mano La verdad, las mujeres Que le quiten el dinero al marido Levante la mano a las mujeres Que le quiten el dinero al marido Díganme en la mañana Para que me presten dinero Para que me presten feria Gracias, Fernando Y el beso, ¿dónde lo vamos a dar el beso? De una vez, ¿no? Ahora pues, échenle, chaval Y esa, por ahí quedamos En el día de hoy, la oposición de Maracaso Llevo por nombre vinculado Reproche Dios mío Porque riego Porque bombón Porque bombón Me no puedo estar Si me molesta Me haré pa'rriba Por el que me diste Un bajo lugar Por hacer de abajo Me despreciaron Y pisotearon Mi dignidad No se va el radio De batas gordas Que sienten perros En cualquier lugar El amor Y el dinero No se logra nunca Sin ríe este voz Sin que nadie ha perdido Yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la pata ya me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres Te regresa Y esas montañas Azul acero Que traen recuerdos En gran lugar Y hasta los tiempos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Y hasta los tiempos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No puedo más El amor O en la pata ya me muero No se logra nunca Sin ríe este voz Sin ríe este voz Sin ríe este voz Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Porque hombre O en la pata ya me muero Yo no he tomado Si me quieres Te regresa Para la gente Especialmente